Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete noventa y cinco punto siete FM sean todos cordialmente bienvenidos en este momento el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante estos próximos sesenta minutos en los controles. Sara Varela. Ajá y su acompañante del día de hoy. Y detrás de los micrófonos. Luis Martínez. Ay no mi esposo Luis Martínez. Mi esposa. Mi esposa Andreina. Andreina Camargo. Y bueno, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. ¿Cuándo son las cinco y tres minutos de la tarde de este día catorce de noviembre? Bueno. Ya se nos está agotando el tiempo de de este año dos mil veintidós. Claro, por supuesto, pero ya se nos está culminando este periodo en el cual nosotros hemos tenido la oportunidad de prepararnos, ¿Verdad? Para vivir una nueva temporada, una nueva etapa a nivel litúrgico. El periodo y la formación que es el color número verde, el color verde, que es el color que marca esta esperanza, esta puerta, esa fortaleza, esa puerta de bendición también, un momento de comprensión para nosotros. Este periodo que pues el cual es un poquito como largo, pero nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Dios creador, en el Dios humanado, que próximamente pues tendremos la oportunidad, ya a pocos instantes estamos a de iniciar en el tiempo de Adviento. Sí, este tiempo Adviento pues donde es de preparación para el nacimiento del niño Dios y entonces pues también queremos irlo preparando con ustedes durante todo este tiempo para poder ir desarrollando temas importantes y recordándole que a partir de hoy pues tendremos Camino a Belén. Ajá. Hoy catorce de noviembre damos inicio aquí la temporada de Camino a Belén y bueno queremos que ustedes también participen a partir de las ocho de la noche hasta las nueve estaremos los productores de Radio Natividad, los servidores de Casa Oración Virgen María de Jerusalén, llevándole este programa tan emotivo. Y camino a Belén y bueno vamos a ir preparándonos también para el nacimiento del niño Dios, que ¿Cuándo es? Ah, el veinticinco de diciembre. El veinticinco de diciembre. El veinticinco de diciembre. Bueno, en años anteriores tuvimos la oportunidad y salió como como eslogan por gracia del Espíritu de Dios que nos preparamos con alegría para recibir al Mesías y esto es lo que vamos a disfrutar en esta nueva temporada, en este nuevo periodo que va a iniciar dentro de poco realmente para este poder disfrutar todos este momento de preparación donde el cual dejamos este color verde y nos vamos al color morado que es el momento en sí como de recogimiento, tanto de pensar como madurar, como como de explorar nuevas etapas en nuestras propias vidas. Esta preparación temprana para que pues este niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras en medio de las dificultades que podamos tener y sobre todo en pareja. Nos decían hace un instante, bueno, porque a veces hay que dejar atrás todas las cosas que hemos vivido como pareja, verdad? Todas las riñas, todas las peleas, todas las, bueno, las incomodidades y pero eso lo podemos dejar atrás perdonando, eso lo podemos dejar atrás con varias indicaciones que podemos dar en el siguiente segmento. No se aparten que es en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y usted que nos visualiza a través de www.radionatividattv.com y desde el canal de YouTube de Radio Natividad. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Muy bien, y es que del tiempo ordinario pasamos al tiempo de adviento. Dentro de pocos días ya estamos prácticamente viviendo el tiempo de adviento, este tiempo de preparación, recogimiento, como dije hace un instante, pero esto es más que todo para nosotros tener la oportunidad de que este niño Jesús nazca, nazca nuevamente en nuestros corazones, reafirmar, revivir nuevamente, confirmar nuevamente que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es el centro de mi vida. Y para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de vivir este periodo de adviento, pues les invitamos que nos sintonicen, que cuenten con nosotros a través de Radio Natividad, porque pues probablemente vamos a tener un camino nuevo en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras propias realidades. Es un camino donde vamos a tener la oportunidad de peregrinar, ¿verdad? Y de modificar algunas conductas que quizás yo estoy haciendo que están mal y pues darme la oportunidad de pedir perdón y perdonar. Ah, y perdonarme a mí misma, tal vez por algo que pues por no perdonar o por sentir falta de perdón hacia los demás para conmigo, quizás haya cambiado algunas conductas de mi propio ser y eso ha permitido que me revele o que tenga dificultades o que me enfrente con mi pareja. Quizás tengo dentro de mí el propio esquema de mis propias, de mis propios miedos, ¿verdad? De mis propias angustias y no se lo hago partícipe a mi pareja. Entonces, cuando hay esta explosión de emociones en el hogar, pues nos encontramos los dos en una rivalidad bastante grande. Sí, esta rivalidad, como dice mi esposa, pues lo que ocasiona es trastornos no solamente para la pareja, sino también para los hijos, que son los que realmente pues sufren estas consecuencias, consecuencias que vienen motivado o causadas también allí en la infancia que pudimos haber tenido dentro de nuestra familia, ¿sí? Nuestros familiares, mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos y que de una u otra forma pues sobresale al momento que estamos de adulto. Entonces, pues tenemos que ir, como dice mi esposa, ir perdonando, ir soltando y este tiempo de adviento que vamos a empezar a vivir a partir del domingo 27, pues vamos a ir socavando y revisando qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de una u otra forma lo más sencillo y lo más bondadoso y más puro para recibir al Mesías, que es el 25 de diciembre. Sí, porque nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Y entonces, como pareja, pues tenemos cosas que sanar, como parejas tenemos que buscar también ese equilibrio que nos permita, pues, empezar un nuevo año, empezar una nueva etapa, donde, bueno, si antes peleábamos con frecuencia, pues ir disminuyendo. Decía un amigo estos días, pero es que el de pelear, el de discutir, pues forma parte del matrimonio. Probablemente sí, probablemente en algunos casos no, pero tenemos que ir disminuyendo esos tiempos que son de riña, que son de pelea, que realmente pues no nos ocasiona un beneficio para ninguna de las dos partes, ni tampoco para las personas que están a nuestro alrededor, pues son los que realmente sufren más. ¿Por qué? Porque nuestros hijos sufren de que mamá y papá peleen, de que esposo y esposo peleen. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo pueden, en algunos casos, golpear a su mamá. O caso contrario, ¿no? O en caso contrario también pasa, que la esposa golpea al esposo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque el Señor no está en su casa, porque el Señor no está dentro de su vida, porque el Señor, pues está afuera, esperando, tocando la puerta para poder entrar. Sin embargo, nosotros como pareja, pues no permitimos que el Señor entre y transforme y cambie nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, estamos con el teléfono, estamos haciendo otras cosas que no sean realmente las que nos generan beneficio y no nos generan un provecho para avanzar y poder continuar. Que cuando vengan las dificultades, cuando vengan las situaciones difíciles, podamos superarla de una forma rápida y sencilla, pero es con el Señor. Es que somos tan duros, de verdad, es que a veces somos tan duros, tan duros, tan reacio a cambiar nuestra propia conducta, porque pues algo importante, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, bueno, decimos es importante que tenemos cada uno de nosotros, es el ego, es este, pues mi propio valor como persona, yo tengo que darme mi puesto, decimos, este, me tengo que dar a respetar, también lo decimos, y también pues manifestamos, no, no voy a cambiar mi parecer, porque yo tengo que modificar mi manera de pensar, no, pues que Él haga lo que corresponda y con esa condición y con esa actitud, nos mantenemos firmes, sí, nos mantenemos fuertes, ¿hasta cuánto? Preguntaría yo. ¿Hasta cuándo vamos a hacernos los fuertes? ¿Hasta cuándo vamos a pensar que podemos solucionar las cosas sin pedirle al Señor? Es que por mis propias fuerzas no puedo, yo creo que puedo, pero en realidad no puedo, por mis propias fuerzas no lo puedo hacer, puedo hacerlo bajo la gracia de Dios, de verdad, bajo la gracia del Espíritu de Dios, esto no es para agarrar fama o agarrar audiencia o tener este mundo de personas a nuestros pies, no, al contrario, no, 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 nada de eso, recuerde, usted puede entrar a su habitación, así como lo dice la palabra del Señor, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público y esta oración es nada más y nada menos que el Padre nuestro, hacerla de corazón, desde adentro de su ser y estar en la comunicación, en confianza, en esta conexión, vamos a decir así, conciencia de que de verdad pues yo estoy fallando, de verdad que, pues bueno, he cometido pecado, he fallado y también los demás han fallado, he puesto mi confianza en los demás y he recibido la falla de ellos y pues este también yo misma pues me he tratado mal o yo mismo me he tratado mal y eso pues este genera una una capa más otra capa, otra capa, otra capa, otra, 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 cuando me doy cuenta pues estoy llena de tantas capas, de tanta curaza que no permito, no permito ninguna modificación y me mantengo en mi rol y de decir no, yo no voy a tomar este, el cambio, que si quiere cambie él y si no pues cambie ella, pero yo, cambiar yo, no, perdonar yo, no y resulta de que estamos a punto de vivir una etapa tan linda como lo es el Adviento, en donde pues nos vamos a preparar con alegría y es que nos preparamos con alegría para recibir al Mesías, para recibir ese niño Dios y donde lo voy a recibir, en mi ser primeramente, en cuando yo perdono, suelto y estoy haciendo la canastilla al niño Jesús, estoy haciendo el pesebre al niño Jesús. Mira, este, es pensar de que las cosas no las podemos hacer solos y hoy por lo menos el evangelio de según San Lucas, ¿sí? De este día 14. Ah, sí. Pues observamos de cómo Bartimeo, sabiendo que él era un humano y que con su propia fuerza no podía recobrar la vista, él recurre al Señor, ¿sí? Aunque muchas personas le decían, le callaban y le decían, este, bueno, cállese, cállese, él seguía gritando con más fuerza. Probablemente nos pueda ocurrir dentro de nuestro hogar lo mismo, en nuestra sociedad, en la iglesia donde estamos, en la, donde nos desenvolvemos y la gente nos manda a callar, pero nosotros con fuerza, con energía, le vamos a pedir al Señor, le vamos a aclamar al Padre que nos sane, que nos sane de esa ceguera que podamos tener, de esa ceguera que podamos tener en nuestra vista que no solamente es física, sino también en nuestra mente, en cuestión espiritual, que nos hace ser como menos que los demás, pero Bartimeo nos da esa enseñanza y nos dice, o sea, él se esforzó siendo ciego, siendo, siendo con esta condición, él lo buscó. Y rechazado por los demás. Y rechazado por los demás, por supuesto, porque él tenía una, una condición que no era igual a la que los demás que lo seguían al Señor. Entonces, tenemos que ser como Bartimeo, buscar, buscar, y si tenemos por ahí esa canción de Bartimeo, a nuestra amiga, Sara, este, porque es eso lo que tenemos que hacer, gritar, gritar con fuerza, con fuerza. Sí, y no importa si los demás me callan o me tumban y me digan, no, usted no, 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 al contrario, es que es usted, es su comunicación directamente con el Dios de la vida, con el Dios de Israel, con el Señor Jesucristo, o sea, ese encuentro que usted debe de tener con el Padre de la Gloria. Y también como pareja, ¿no? Como matrimonio, porque, o sea, probablemente, en algunos casos, su matrimonio también ha sido rechazado por la sociedad, ¿no? Que usted no, no le sirve a la sociedad porque, por muchas razones. Entonces, usted tiene que también hacer como Bartimeo, usted, usted esposo, usted esposa tiene que hacer como Bartimeo, gritar fuerte, aunque muchas personas lo manden a calle. Yo creo que ya la tenemos la canción, vamos a escuchar esta melodía y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Tachira, 101.7, 95.7 FM, y ahora a través de Radio Natividad TV.com. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muchas gracias a toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, y todos los que nos visualizan a través de www.radionatividadtv.com, y gracias también a quienes en este momento, pues, nos escriben desde, pues, nuestros equipos personales sobre la audiencia que, pues, manifiestan estar allí al pendiente a través de Radio Natividad 101.7 FM. Y es que ciertamente nosotros queremos compartir con todos ustedes la palabra del Señor tomada de esta melodía, de esta canción tan hermosa que tuvimos la oportunidad de poder escuchar y compartir y meditar, porque para el Señor no hay nada imposible, pero hay que hacer un alto, hay que hacer una manifestación que vendría siendo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Alto, más alto, más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta que el Señor te escuche, hasta que, hasta que tú sientas, hasta que tú sientas que el Señor te está escuchando, hasta que vibre esta parte de tu ser. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sí, vamos a proclamar el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jerico, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús, el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Y con qué fuerza nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor esta vivencia. De hecho, es tan, tan, tan fuerte que usted, exclámenle dentro de su habitación, usted dígale, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Inclusive, si usted es hijo, si usted es hijo, que en este instante nos está escuchando, en su posición de hijo, clámele también al Padre, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, de mis papás, ten compasión de la relación que se vive en mi casa, de la relación de mi papá con mi mamá, de la relación que yo tengo con mi papá y de la relación que yo tengo con mi mamá. Si hay hermanos, pues bueno, de la relación que yo tengo con mis hermanos. No me gusta la condición, no sé, económica, no sé, social, no sé, familiar, inclusive, que haya dentro de su marco, dentro de su núcleo, pues familiar. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce y si usted le clama y si usted le dice y si usted ve, si usted le clama con fuerza y le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mi vida, ten compasión de mi ser, ten compasión de mi mamá, de mi papá, si es que usted está como hijo o si usted está como esposo o esposa, ten compasión de mi esposo, ten compasión de mi esposa, ten compasión de nosotros como pareja, renuévanos el vino nuevamente que se nos agotó, se nos agotó la paciencia, se nos agotó la dulzura, se nos agotó el amor, lo que hay es tormenta, lo que hay es tempestades, ten compasión de nuestra realidad, ten compasión de nuestra vivienda, ten compasión de nuestras necesidades económicas, ten compasión de nuestras necesidades familiares, ten compasión de nuestros hijos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí podemos también observar en este relato del evangelio de que hay una acción, una acción que hace Bartimeo, porque como otro también lo podía haber dejado pasar, o sea, también pasó Jesús de Nazareno y a veces nos puede ocurrir, pasa Jesús de Nazareno y nosotros, bien, o sea, ni sabemos qué pasó, pero Bartimeo hace la acción, cuando él escucha que era Jesús de Nazareno, que iba caminando, entonces él comenzó a gritar, o sea, la acción, ¿cuál es la acción? Empezó a, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo creo que ese grito se hacía cada vez como más fuerte, ¿verdad? Yo pienso que, aunque no lo dice, pero yo siento que quizás en medio de esta, de la población que estaba en ese entonces, de la condición en la que él estaba, antes de recibir el milagro del Señor, pues había mucha gente que lo callaba, y yo siento que dentro del fondo, pues decirlo como primero hablando, ¿no? En pensamiento, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pero después hacerlo como con más fuerza, ¿verdad? Claro, porque el Señor también le podía haber hecho el milagro, en su paso. Ah, esa es la otra parte. Sí, pero sin embargo, el Señor esperó la acción de Bartimeo y que, y que él le pidiera qué podría hacer por él, porque probablemente Bartimeo no quería, imagínense, o sea, imaginemos este, este contexto. Bartimeo, pues también probablemente no quería que lo sanaran, pero dentro del sí, dentro de sí, él quería ver, ¿sí? Porque. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Que vea, Señor. Entonces, yo quiero, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Que vea. Entonces, yo, Luis, Andreina, como esposo, tenemos que decirle al Señor que no, que queremos ver, que queremos ver las cosas buenas, las bendiciones que nos tiene preparado. Si no podemos hacerlo los dos, porque nos incomoda, porque ahorita en este momento no nos estamos llevando bien los dos, nos cuesta hablar, entablar una conversación los dos, pues usted solita o usted solito. Usted clama al Padre y recuerde que los dos son uno solo. Al momento que usted está clamándole al Padre, independientemente de la figura que es, si es hombre o mujer, su otra parte está allí con usted. Y va a llegar la bendición de la misma manera. Igualito. De la misma forma, sea esposo, sea esposa, que en este momento nos está escuchando, este, la bendición va a llegar porque el Señor te va a ver con misericordia, te va a ver con mucho amor. Y lo hizo con Bartimeo, o sea, probablemente esto estamos hablando de hace muchos años. Sí. Pero hoy Bartimeo soy yo, Luis. Y yo, Andréina. Andréina. Usted, Marta, que nos está escuchando, usted, Marcos, que nos está escuchando, usted hoy es Bartimeo. O sea, por eso es que la palabra se hace viva. Y se hace, o sea, hoy, mañana y siempre. Ajá. O sea, hoy el personaje, en este momento, en este relato era Bartimeo, pero en la realidad hoy el personaje, ¿quién es? Es Luis. Señor, yo quiero ver. Señor, yo quiero que vea, que poder ver las maravillas que nos tiene preparados como esposo, Señor, como familia, como matrimonio. Yo quiero ver esas maravillas que usted tiene preparadas para nosotros, para nuestros hijos, esas bendiciones que yo por mi egoísmo, por ser egocentrista, por ser este persona no grata, no he permitido que entren esas bendiciones, Señor. Yo quiero ver, Señor, yo quiero ver esas bendiciones, yo quiero ver todas esas cosas que tú nos tienes preparados para nosotros, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Yo quiero ver, Señor, así como dice Bartimeo allí. Señor, que vea, que vea qué tanto es lo que usted tiene darme para mí, que vea, que yo vea en realidad materializado su gracia y su bendición en mi vida. Y si para ello amerita que tengo que perdonar como la acción que hizo Bartimeo en gritar, y si a mí me amerita que yo debo acercarme al Señor, porque él se acercó, o sea, lo mandaron a llamar, hubo varias acciones allí, que si esa acción yo la tengo que hacer, Señor, primero doblega mi corazón para poder perdonar a los demás. Pero hay que observar también en este, en este contexto de que Bartimeo sabía que él no lo iba a poder hacer solo, o sea, que él no iba a ver solo, o sea, que él necesitaba de que Jesús de Nazareno, Jesús Nazareno, lo curara, o sea, entonces Luis, usted como esposo, usted, Andreina como esposa, no lo puede hacer solo. No. O sea, tengo que pedirle al Padre, prepararme para cuando el Padre pase por mi frente, yo le diga, Señor Jesús, yo quiero ver, yo quiero ver las maravillas que tú nos tienes preparados, yo quiero ver lo que tú nos quieres bendecir, pero si yo no me preparo al momento de que el Señor pase, pues va a pasar igual, o sea, no, no vamos a tener ninguna bendición, sino bueno, pasó el Señor, habrán algunos que sí lo pudieron tomar, otros que nos quedamos en lo mismo, ciegos, con la ceguera. Amén. Se me viene una canción ahorita en este momento en la mente. No, no, que la compartiremos en el segmento siguiente. Este, vamos a un corte musical en este instante, lo que las chicas tienen aquí preparado, en la parte técnica, y regresamos en breve, no se aparten, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo, conociendo a Dios. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, y en triple W, Radio Natividad TV.com. De verdad, agradecidos con el Dios de la vida, con el Dios de Israel, porque usted en este momento está en la sintonía de Radio Natividad. Por aquí nos escribe un mensaje a la señora Maribel, dice, feliz y bendecida tarde. La perseverancia en la oración, la fe puesta en Dios. El ciego Bartimeo suplicaba a Jesús y su súplica fueron escuchadas, a pesar que lo mandaban a callar. Y su insistencia y su fe logró que el señor Jesús le hiciera el milagro. Jesús le dijo, tu fe te ha curado. Tu fe. Gracias a la señora Maribel que nos escribe a través del 0424-704-1430. De verdad que muy cierto lo que dice la señora Maribel. La fe, la fe fue la que lo hizo, lo curó a Bartimeo. O sea, esa confianza. La confianza. Que el señor me va a cambiar, que el señor me va a ayudar. Sí. Yo, Luis, empezando por mí. Sí. Empezando por nosotros. Sí. Esa confianza en el señor, esa confianza en la fe puesta de que el padre es el único que nos puede hacer las transformaciones en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual, corporal, aquella que no nos gusta, ¿sí? Aquella que nos cuesta poderle hablar a la cuñada, a la prima, a la hermana, a veces a nuestros propios padres. No espere que usted lo va a hacer de la noche a la mañana. Es a través de la oración, es a través de la fe. Así como le pasó a a Bartimeo, aprovechó el momento que pasó Jesús en Nazaret y lo curó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto me conmueve mucho porque ten compasión de mí. Primeramente, yo como persona, para luego estar como pareja. Ten compasión de mí. Que yo fallo, que que bueno, que por parte mía se ocasionan muchos inconvenientes en el hogar, en mi propio entorno. Ten compasión de mis temores. Ten compasión de mí porque yo me equivoco. Ten compasión de mí porque, pues, a veces no hago lo que tú quieres que yo haga y que no permito o no soy tan dócil bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios para hacer lo que tú me pidas. No me doblego a mí misma para hacerlo. Ten compasión de mí porque en medio de mis necesidades, en medio de mis angustias, pues yo tengo fortaleza, ¿no? Esa fortaleza de, entre comillas, esa fortaleza que dice que yo sí puedo, pero realmente yo no puedo. Realmente es que yo reconozco que Cristo Jesús es el poder, es la gloria. O sea, que Cristo Jesús es con quien yo tengo que apoyarme. Ten compasión de mí. Esto marca mucho, encierra demasiado, quiere expresar también como sentido de necesidad, como sentido de que yo solo no puedo. Quiere expresar también que auxilio, ayúdame, ayúdame porque yo sola no puedo. Ayúdame porque yo solo no puedo. No puedo llevar esta relación donde mi esposo me es infiel, donde mi esposo me pega, o donde mi esposo, pues, no me toma en cuenta, donde mi esposo me humilla, me ofende, o quizás yo lo haga, ¿sí? Tal vez, quizás, este, yo sea la persona que lo humilla, que lo ofende, que le he sido infiel, que, o sea, puede ser también de mi parte, ¿bien? Normalmente decimos que es el varón, pero puede ser que yo también falle. Ah, también algo importante, mi temperamento. Puede ser que mi temperamento cause irritación hacia la otra persona. Puede ser que yo tengo un temperamento de esos que decimos fuerte, pero realmente es débil, ¿no? De esos temperamentos que, que son así dominantes, castrantes, que son así autoritarios, y eso pues marca, este, ese, ese sentir, ¿no? Ese dolor dentro de mi ser a la otra persona, y pues va alejando, ¿no? Va, va, va haciendo que, que las brechas sean un poco más anchas. Es importante decirle, Señor, cura nuestras cegueras espirituales, para que podamos reconocerte como nuestro único Señor, y seamos tus testigos hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra, porque me imagino que para donde iba Bartimeo, todo el mundo decía, mire, este era el ciego que estaba en Jericó. Sí. Y así puede pasar con nosotros, con Luis, mire, ajá, y mira, y ellos eran los que tenían problemas, ellos eran los que venían, y bueno, y tenían dificultades, porque Luis era infiel, porque Andreina. Era infiel. Era infiel. No se sabe. O sea, y entonces mostrarle al, al, a los demás que sí, que a través del, del Señor, a través de lo que el Señor puede transformar y puede cambiar, podemos hacer nuevas vidas. Es más, pueden decir, las personas pueden decir, mira, y estos no son los que estaban peleados hace meses, mira, y aquellos no eran los que estaban separados, y, y no se había ido con la otra, no se había ido con el otro, si el problema es de infidelidad, ¿no? Pues no, el Señor sanó todo, el Señor hace todo nuevo, y trabaja desde las ruinas. El Señor trabaja desde las ruinas. Esto es importante, porque si el matrimonio está totalmente caído, si mi condición, si mi persona está totalmente caída por depresión, por angustia, por tristeza, por miedos, por desesperación, en medio de mi relación con mi pareja, en medio de la relación con mis hijos, en medio de la relación con mi entorno, pero yo dentro de mí misma estoy caída. ¡Wow! El Señor hace cosas grandes en mi vida si yo se lo permito. Por eso es que a mí me motiva mucho y me conmueve bastante esta expresión de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cada vez si lo gritamos y se lo hacemos con más fuerza, ¡uy! Vamos a sentir nosotros esa palabra viva, ¿no? En cada uno de nosotros, que le estamos clamando al Padre, que tenga compasión de nosotros. Y no es nada, sino que Bartimeo le pedía, ten compasión de mí. Y el Señor se lo mandó a llamar. ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo! O sea, no lo alejen, tráiganlo. ¡Tráiganlo! O sea, el Señor tiene presto el oído a su súplica. Por eso dice el Salmo, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo sesenta y seis, verso veinte. Por eso dice el Salmo, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Bueno, por eso vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cinco y cuarenta y dos minutos de la tarde de este día lunes, catorce de noviembre del año dos mil veintidós. Hoy, hablando acerca de el Evangelio según San Lucas, de San Lucas. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Bendito sea Dios, de verdad, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Estamos mirando los mensajes que nos han, y bueno, que hemos recibido a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, específicamente el número telefónico del dial. Sus mensajes, pues, son muy bien recibidos y queremos compartirlo con ustedes. También los mensajes que recibimos de manera personal. Y, pero primero este, primero este. Dice, bendiciones, señor, ten piedad de mí. Nos escriben por aquí desde Palmira, la señora Rose. Ay, tan linda, tan linda la hijada que, este, está en la sintonía de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Y también queremos saludar a una señora que tiene ochenta y nueve años y todo el tiempo la señora escucha Radio Natividad. Estamos hablando nada más y nada menos que de la señora, ya vamos a indicar el nombre, es una abuelita de ochenta y nueve años de edad y todo el día escucha Radio Natividad. Bendito sea Dios por ella, ella se llama Ada Bodomo. Ada Bodomo. Ada Bodomo está en sintonía de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Ella tiene ochenta y nueve años de edad ochenta y nueve años de feliz y grata existencia aquí en la tierra con todos y cada uno de nosotros y para una para la gloria de Dios está en la sintonía de Radio Natividad. Ella pues en realidad ella pues desea pues ya estar en la presencia del padre, ¿verdad? Pero este nada, el señor la tiene aquí en la tierra y está en la sintonía de Radio Natividad. La señora Ada Bodomo, un saludo grande para usted por estar en la sintonía y porque bueno, el señor la va a llamar en su momento, en el momento adecuado. Ahorita no, ahorita es para que usted permanezca en la sintonía de Radio Natividad para poder compartir su vida con todos sus seres queridos y un saludo pues grande. Nosotros les enviamos desde el programa tú y yo conociendo a Dios. Bueno, saludos también a la señora Ada por estar allí atenta a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, no importa la edad. No, porque desde muy chiquitos hasta muy grandes, estamos en la sintonía del Dios de Israel. Y todos reciben la misma paga. Ay, así no dijeron. Todos reciben la misma paga, bueno, el que está escuchando que en este momento en vida adulta, pero también el niño que está allí en sintonía de Radio Natividad. Dando sus primeros pasos. Dando sus primeros pasos, pues está, también va a recibir la misma paga que el señor nos va a dar. Y bueno, ¿qué le podemos decir? Seguir haciendo como Bartimeo, gritar con fe de que el señor nos va a curar ese matrimonio que en este momento tiene muchas ataduras, a que este matrimonio que tiene muchas dificultades, que tiene muchas heridas ocasionadas a lo largo de la vida conyugal. Por nosotros mismos, ¿no? Estas heridas fueron por nosotros mismos. Generadas por nosotros mismos, eso sí es verdad. Generadas por nosotros mismos y que bueno, que también pues las podemos sanar a través del señor. No la podemos sanar nosotros solos, pero sí con la ayuda del señor. Y así como Bartimeo pudo ver, nosotros también queremos ver nuestro matrimonio, también quiere ver esas bendiciones. Así como Bartimeo dijo, señor, que vea, que vea, o sea, en su necesidad, que vea. Aunque el señor ya sabía que él quería eso, sin embargo, el señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y esto es importantísimo porque pues podía ser otra cosa, ¿verdad? Pero no, el señor es tan respetuoso, ¿qué quieres que haga por ti? Y él, en su respuesta, señor, que vea, que vea, que vea, que vea la luz. O sea, por eso el mensaje anterior, este, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, pero ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, ¿cómo sigue? Nunca me ha desamparado. Nunca me ha dejado, ajá, no, no, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Bendito sea Dios. Y esto es un aplauso para el Dios de la vida, porque sinceramente, la verdad, verdad, sinceramente, este, pues gracias a él nosotros estamos aquí, aunque hemos cometido nuestras faltas, pero pues por misericordia de Dios estamos para pues ayudar a otros en el camino de la vida. De la vida. Bueno, hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela. Y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Luis Martínez. Si ustedes desean volver a escuchar nuevamente el mensaje, pues nada, sintonicen el canal de Radio Natividad de YouTube y ustedes pueden visualizar este programa y toda la programación que dispone Radio Natividad para ustedes. Recordándole que a las ocho de la noche estaremos dando inicio a la nueva temporada de Camino a Belén, el cual pues todos los servidores de Radio Natividad y la Casa Oración Virgen María de Jerusalén como uno solo vamos a estar allí compartiendo con ustedes esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad que el Señor nos permite para formarnos, pero también para disfrutar esta alegría como es el tiempo de Adviento. Estamos culminando el tiempo de ordinario y nos vamos al tiempo de Adviento, el cual pues nos preparamos con alegría para recibir el día. Inicia el día 27, sí, 27 de noviembre inicia el tiempo de Adviento para las personas que en este momento nos están escuchando, 27 de noviembre inicia el tiempo de Adviento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, este espacio y el próximo lunes nuevamente luego de las cinco de la tarde estaremos y tendremos la oportunidad de poder compartir con ustedes Somos Tuyo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Nos vemos el próximo lunes.